Llevas mundos sin fronteras ¿Por dónde tú vas? Construyendo en la vida tu mundo mejor Viento eres en la tierra, luz en el amor Llegas como en tu canto al día y al atardecer Viento eres en la tierra, luz en el amor Llegas como en tu canto al día y al atardecer Eres sueño del que sufre, del que llora paz El caminante descanso destino del bien De los dioses la justicia, de los hombres la igualdad Vuelve pronto Pachacamac, luz de la verdad De los dioses la justicia, de los hombres la igualdad Vuelve pronto Pachacamac, luz de la verdad 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 Llevas mundo sin fronteras por donde tú vas Construyendo en la vida Construyendo en la vida un mundo mejor Viento eres en la tierra, luz en el amor Llegas como en tu canto al día y al atardecer Viento eres en la tierra, luz en el amor Llegas como en tu canto al día y al atardecer Eres sueño del que sufre, del que llora paz Del caminante descanso destino del bien De los dioses la justicia, de los hombres la igualdad Vuelve pronto Pachacamac, luz de la verdad De los dioses la justicia, de los hombres la igualdad Vuelve pronto Pachacamac, luz de la verdad Vuelve pronto Pachacamac, luz de la verdad